Buenas tardes profesora, hoy voy a leer el cojo y el ciego. El cojo y el ciego llegaron, cierta vez, a la orilla de un vío que tenía que vadear. Ante esa dificultad, dijo el cojo al ciego, aquí hay un vado bastante bueno, pero a decir verdad, mi única pierna no me permite cruzarlo. Yo no pasaría si pudiese ver, apuntó el ciego, pero como me falta la vista, temo desbarlar. ¿Qué hacemos? ¡Magnífica idea me ha venido! exclamó el cojo, reaccionando. Escucha, tus piernas serán mi sostén y mi vista nuestra guía, ayudándonos, así pasaremos el vío. Dicho y hecho, el cojo se acomodó sobre los hombros del ciego y ambos se alcanzaron, felices y seguros. La pipera opuesta, llegando a la ciudad sin novedad. Maladeja de la historia, una mano lava la otra y ambas la cara. Gracias. Gracias.